Hoy, 24 de agosto, la Iglesia recuerda a San Bartolomé Apóstol. Probablemente el nombre de Bartolomé no es propiamente el del apóstol, sino simplemente un apelativo que significaba el hijo de Ptolomay. El martirologio romano señala que predicó el Evangelio en la India, habiendo ido después a la Armenia Mayor, donde convirtió a muchas personas. Por tal motivo, los bárbaros le despellejaron vivo y el rey Astiajes le mandó decapitar. San Bartolomé predicó en Mesopotamia, Persia, Egipto y otros países. Otra leyenda oriental afirma que el santo encontró a San Felipe en Hierápolis de Frigia y fue con él a Licaonia, y San Juan Grisóstomo sostiene que el santo evangelizó a los licaonios. San Bartolomé ayúdanos a enfrentar la vida con valentía y que cada una de nuestras acciones nos vayan acercando a la eternidad a la que estamos llamados.